Aunque las peregrinaciones marianas están canceladas para este año, la Iglesia de Guadalupe realizará lo que ha denominado visitas guiadas, con procedimientos muy estrictos para evitar la concentración de personas en el recinto guadalupano, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. José Castelán Serna, párroco de la Iglesia de Guadalupe, explica. Se llama visita guiada, se les va a ayudar que entren ordenadamente, se les va a dar una estampita con la oración, vamos a orar juntos y continúan su camino por la séptima. ¿A cuántos en promedio aceptarían por grupo? Estamos, como se dijo, van a aceptar a la entrada grupos de 10 y en el ingreso caben 100 personas tranquilamente. Alrededor del recinto guadalupano serán colocadas vallas con acceso restringido a los pequeños grupos que no podrán estar más de cinco minutos en el altar, aunque el arzobispo Fabio Martínez Castilla anunció que este año la comunidad católica debe ser responsable y salvaguardar su vida en lugar de exponerse a contagios masivos, tal parece que hay quienes no quieren entenderlo, reconoció el párroco de Guadalupe quien destacó las medidas de protección que ellos llevan a cabo. Ustedes lo saben perfectamente, hay gente muy responsable, todos hemos hecho esfuerzos por mantener una sanitización, una entrada, digamos, responsable, pero hay personas que pues ven de otro modo las cosas, ¿no? Por eso, lo que estamos haciendo en este momento es dar con ustedes medios este anuncio gozoso, pero sumamente responsable. Para tener una visita guiada es importante hacer la reservación en las oficinas administrativas de esta iglesia, de acuerdo a lo señalado por el párroco. Para solicitar su, dar su nombre y poder fijar día y horario es aquí en las oficinas de la parroquia, los horarios son de 9 a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche entre los días primero y 10 de diciembre. Y vamos a tener vallas también entonces. En todo va a haber vallas, tanto a la entrada como a la salida. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado.